Hija Valentina, oye, hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Ya comiste, desayunaste, mi chiquita, para darte tus pastillas? Ándale pues, ¿ya desayunaron? Yo le voy a dar las pastillas a Valentina, las que necesitamos A ver, esta es, déjame ver chiquita, esta se llama Simplicef Simplicef, una cada 24 horas chiquita Esta es un poco rara, porque esta no la puede masticar A veces está muy chiquitita, y a veces se le queda atorada en los dientes Esta chiquitita, rojita chiquita A ver, mijita, open boca, a ver, ven por acá Ay, ven aquí, esta no se deja para estas pastillas Pero ya Luis me enseñó como él atendió vacas Alright, les abres la boca y se la metes hasta adentro Y no tienen manera de respirar y pues se le va Esta otra se llama Remedil, esta es para prevenir en caso de que le dé infección Pero como les dije ayer, no hay ríos o de infección Así que le damos a esta una entera Y esa sí la mastica muy bien, porque está grande Gracias mi amor, te la comiste ¿Quieres más? A ver, aquí, toma ¿Quieres más? Ay, ¿cómo están muchachos? ¿Qué dice la vida? Voy al gimnasio en este momento, es súper temprano Bueno, es temprano para mí normalmente, son las 9 de la mañana Voy al gimnasio porque hoy a las 2 de la tarde nos invitaron No sé si es a las 2 de la tarde La hermana de Luis siempre que nos invita a sus fiestas, a su casa Siempre nos invita o siempre nos dice que Siempre nos dice que la fiesta comienza como una o dos horas antes De lo que realmente debe de comenzar ¿Por qué? Porque Luisito siempre llega tarde Así de que Tal vez la fiesta comienza eso de las 3 y media, 4 Pero nos citó a las 2 para que lleguemos a tiempo Porque si no llegamos tarde Y me toca hacer una ensalada Voy a hacer una ensalada de quinoa Voy a hacer un experimento el día de hoy Una ensalada de quinoa bien rica Y le voy a poner fresas Tomatos cherries Y otras cosillas más que al rato les mostraré Pero ahorita me voy al gimnasio Tempranito Porque ayer no fui Y necesito hacer algo de ejercicio Porque con todo lo que uno come Y si no hace ejercicio Imagínense Ahí nos van a encontrar ranados como vacas gordas Y eso no se vale, no se vale Hay que estar en forma Bueno, una forma decente Tampoco les diré que estén así en forma de chiquirín pum pum No, pero aún no decente No este clip es para hablar de comer Y pues sí muchachos Así de que Vámonos al tiempo Ahorita que ando en plena producción Me acabo de bañar y sacar el cabello Me acordé que siempre me han preguntado Algunos de ustedes O algunas de ustedes Que De cuál tinte me pongo en el cabello Porque me brilla Porque me brilla mucho Déjenme le digo que no es ningún tinte Es un aceite Este es mi cabello natural Este es tal como me lo sequé el día de hoy Hoy no me puse acondicionador Solo champú Me lo sequé Y fíjense Está súper suavecito todavía Por el tratamiento de la queratina Pero Si me pongo un aceite en el cabello Para darle un brillo extra Y es Este aceite que tengo acá Ya no tiene Ya está como que ya Ten un poquito ahí todavía Y Pero acá tengo una versión chiquita Que ya casi se acaba también Este aceite Es para el cuerpo Huele riquísimo Hidrata muy bien el cuerpo Y No es para la cara Es para el cuerpo Y deja una textura como satinada En la piel Muy 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 bonita Y huele riquísimo Es una marca de De francesa de perfumes Que a mí me gusta Que siempre se los digo Deep Tick Si es un aceite algo caldo Ahorita les muestro cómo se usa Ya me lo he puesto en el cuerpo Es un aceite bastante caro Este es el tamaño grande Regular Y este cuesta como 60 dólares Es carito Dura bastante O sea no necesita tampoco Ponerse todo el aceite Pero este es un buen aceite Si le gusta hidratar bien su piel Que huela rico Y a la vez Ponerse Su perfume Arriba del aceite Y va a durar todo el día Espectacular Lo que yo hago Me pongo un poquito de aceite Atrás de las orejas Y en la nuca Y ahí encima Le pongo mi perfume Y dura todo el día Pero para el cabello Me lo pongo Y da un bonito brillo Mire De la manera que yo me lo pongo Déjenme lo hago A ver si usted me puede ver Me echo un poquito acá A la mano No tanto No tanto Un poquito Mire Uy No le atiné Como más o menos De esa manera Lo hace así Y simplemente Hace eso en su cabello Lo puede poner desde Desde la raíz Si quiere Yo lo más le hago así De esta manera Súper así Y Mire Y nos da un brillo Muy bonito Que dura hasta el siguiente día O tercer día O qué sé yo Yo me lo pongo Desde la raíz Porque yo tengo Un cabello muy reseco Así de que mi cabello Por más aceite Que yo le ponga No se va a aplastar Pero si usted Tiene un cabello Grasoso Tal vez No se lo quiere poner Desde la raíz Pero es un buen aceite Deja un brillo Súper bonito Caro Pero efectivo Y muy bueno Yo he probado Muchos aceites De farmacia Que son Hay pinches granos Horribles He probado Aceites de farmacia Que son mucho Mucho más baratos Que son para el pelo Y lo único que hacen Es dejan el cabello Como que Engrasado Así como si se oía Pues una mascarilla De aceite de coco Y Pues para el día Lo que no queremos Este aceite Ha sido muy efectivo Costoso Ay pero efectivo Pero si lo usa Solo para el cabello Lo puede comprar Una vez al año No hace daño Bueno Me voy a seguir preparando Porque ya casi nos vamos Ya está La quinoa Para la ensalada Es un montón Luego le vamos a poner Fresas Que acabo de cortar Y también tomate El chip Que acabo de cortar Va revuelto Con lechuga Y espinacas Y se le pone Queso de cabra Vas a ver Bien rico A ver que tal Ya luego Los muestro Paso por paso Como hacer todo esto Pero se las muestro Como queda Al rato que la prepare Hasta el morcajete Baby Es que hoy en día Se hace resurrección Trae su camisa mexicana Trae su camisa mexicana No Si es mexicana Si es mexicana No ¿La compras en México? Si En tu pueblo No En tu pueblo Te ves muy bien ¿Ves? Ay chiquito Hoy le contaba el gimnasio A Luis le conté parte de la historia Y no me atreví a contárselas solas Es bien estúpido ¿No? Lo que yo hago ¿Qué hiciste? O sea Le puedo contar a Luis Lo que no me atrevería a contar Las olas Pero cuando doy una cámara Enfrente Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te salió pretendiente Ya te conté en la parte ¿No? No Una parte En la parte En la mañana que fui al gimnasio Vi a un señor Llama Pues un señor Entrado en la edad Como me gustan Así maduritos Ay es que gallina vieja Hace buen caldo Y este así Con una foja ¿Cómo se llama ese pelo? Así Tiene una cresta Hasta larga Hasta atrás Acabo de buen ver Se ve que le echa ganas Al gimnasio Nada exagerado Pero Cinturita Patita Piernita Pechito No sé Ya es money Igual Oye Hoy es un día santo Y no se habla De eso Cochinada No Pero compórtate No Pero entonces Es como tipo Luis Pero más alto Ya Jodemos Más alto Y más atrevido Nunca se hará ese corte de pelo Y pues Yo no sé Estaba interesante Se pensaba atractivo ¿Qué pasó? Nada más Lo miré Y lo miré Y lo miré Y hice ejercicio más De lo que yo debería haber estado Igual es que cuando tú miras Tú miras Tú miras Y tú miras Y tú miras Y tú miras Y tú miras No, yo no me bombó No, yo no me bombó No, yo miras No, yo miras No, tú miras Me te he visto Tú estás con mi padre No, tú eres No, tú eres el que eres así El padre Viene a una muchacha guapa Y está No, pero tu papá Está alegre Que la sigue 360 grados No, yo no Él estaba trabajando Haciendo ejercicio Frente de mí Y yo me quería Haciendo escalera Yo 40 minutos Por lo regular Hoy es una hora y media Traigo las piernas Adoloridas Estamos entretenidos Estamos entretenidos Le voy a decir Que voy a más seguido Ay, Dios mío Ay, pues sí Nada más eso, baby Pero nada más lo mire El menú no cuesta nada ¿Qué es esto? Ensalada De papa Ok ¿Y esto? Mac and cheese Mac and cheese Muy bien Y esto, Isabel, what is this? Rips Rips Costilla de puerco I made this Oh, my God It has Ensalada de quinoa Quinoa Aquí está mi ensalada de quinoa Que les dije, eh Y esto Pues frijoles ¿Qué es esto, Lola? Barbecue Barbecue ¿Y esto? Salmón Salmón Estamos grabando un vlog, Lola Se ve buenísimo Sí, está rico Dios mío Antes de no ir. Oh, de Dios Oh, my God extra, y hay muchísima gente, y muchísima gente, hablan, 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 me da un dolor de cabeza horrible, porque hablas con una persona y luego el otro no quiere hablar contigo, luego mi cuñada, mi cuñada, les contó a cada uno individual que yo hacía YouTube, que hacía videos de YouTube, así que todos están como que, como que curiosos de saber qué es lo que hace Yasmani en YouTube, cómo es la vida de un YouTuber, y ahí está Yasmani contándole a uno, y luego el otro te para y YouTube, y además ya me tomé como unas 6 o 7 botellas de vino, no botellas, perdón, copas de vino, y ya estoy como que acelerado de tanto vino, y hablé, y hablé, y hablé, y hasta la voz se me cansó, pero vine al baño a hacer pipí, y a platicar con ustedes, o sea, todo está súper padre, es un domingo de pascuas muy interesante, y lo más interesante, no me quiero tardar tanto aquí, pero luego alguien viene al baño y, lo más interesante es que hay gente, o sea, es domingo de pascuas, la hermana de Lucia es católica, el hermano es católico, sus niñas van a escuelas católicas, todo lo que quiera, pero el resto de los invitados no son católicos, o sea, son otras religiones diferentes, y es súper interesante, o sea, como una familia católica reúne o invita a gente de una religión que no es católica, para celebrar una fecha, una ocasión, o un evento católico, como es la pascua, es súper interesante, es súper cool, y pues sí, nos la estamos pasando muy bien, mi ensalada de quinoa fue un éxito, todo el mundo le gustó, súper padre, y sí, súper cool, así que en esas andamos, regreso y a ver qué les puedo filmar ahí, no sé, algunas cositas más, ok, sí, no tomen tanto en sus siestas, porque van a andar como yo, y una persona tomada, es una perdona perdida, totalmente, ando tomado, pero sí se me nota, yo sé que se me nota, pero trato de guardar la compostura siempre, 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 vean, esto es lo único que quedó de mi ensalada, y le hice enorme, nada más quedó esto, beso de pollo, frijoles, el macaroni and cheese nadie le gustó, no sé ni quién lo trajo, muy mala idea, pero yo creo que solo comieron los niños, y es todo, ya, este salmón lo trajo una señora americana, oh my god, estaba riquísimo, este salmón de aquí, es que el vino me hace verlo allá, pero está aquí, riquísimo este salmón, estaba muy sabroso, esto no sé qué es, o más, qué es esto, pollo, no, fialitas de pollo, oh my god, esta no la he probado, tengo que probar esto, ya se terminó la pared, ¿qué es más, baby? ¿qué sientes? ¿ah? ¿qué siento de qué, baby? ¿de acuerdo? no se terminó y... ¿qué sientes? nada fuera de lo ordinario, ya puedes comer carne y así, no, baby, sabes que yo me limito por esas cosas, o sea, yo sigo mi perita y enseño de otra manera, mira, me sale un grano aquí por mal hablado, esta es de agua o de leche, ¿y tú de qué crees que es? ¿ah? es bacteria, pero es de agua o de leche, Luis no entiende estas cosas, está tan inocente, agua o de leche es bacteria, baby, pero el grano, vulgarmente, es de agua o es de leche, la bacteria no es de agua ni es de leche, baby, yo no sé, ¿qué significa de agua o es de leche? Luis está inocente, a ver, baby, explícame, ¿qué es de agua y qué es de leche? así, en el mundo bajo, se llama cuando te preguntan, ¿de qué es tu grano? ¿es de agua o es de leche? de agua, de aguantarme todas las ganas, de leche, de leche todas las ganas, no, es de aguantarse, baby, ¿y de qué te aguantaste? ay, no, es que Luis no sabe nada, de agua, bebé, es de agua, ¿de aguantarme las ganas? ¿eso crees tú? entonces de leche, ándale pues, de leche todas las ganas, la gente dice que te pongo mucha presión porque te pido anillo, sí, sí, tienes razón, entonces si no me regalas un anillo, ¿qué me regalas? ¿una cámara, entonces? lo que salga más barato, te regalo un anillo, baby, ya lo miramos, ya me ayudaron a escogerlo, puse dos opciones, ¿cuáles no los has visto? no me interesan muchísimo, te los iba a mostrar, ¿lo quieres ver? a ver, muestra, son dos opciones, a ver a cuál le gusta Luis, ¿a usted? menos de 200 dólares, ah no, baby, estamos hablando de algo más costosito, ¿no sé? sí, pero es up to you, esto es solo una idea, oh, es una idea, mira, este es uno, este es uno, wow, este es uno, esto es como un clavo, es como un clavo en anillo, sí, miren, oh my god, sí, y este es el, y el otro tradicional es este, me gusta este, se llama The Love Ring, se llama The Love Ring, pero a mí me gusta este porque es diferente, es un clavo, estoy clavado, crucificado contigo, así, crucificado, crucificizado, ¿de qué material es? ¿plata? tú puedes acoger oro blanco, oro rosado o platino, it's up to you, yo lo quiero de oro blanco, a mí me gustaría este, el que tiene el tornillo, el clavo, pero si no, ese está bien, ¿cuál es el presupuesto? si lo pones tú, ¿cuál es el presupuesto? mil no te va a costar, estamos hablando entre mil quinientos a dos mil quinientos, wow, ok, muy bien, muy bien, ya nos vamos a dormir, te consigo el anillo a ti, yo me quedo sin anillo, como tú quieras, por lo regular vienen con un solitario, ¿sabes? vienen acompañado de un solitario, tú te pones el solitario, se llama solitario, no sé por qué, por lo regular está bien acompañado con dos, no, es que Luis pierde todo, se compra un anillo cartier y capaz y lo deja ahí en el jeep, no, 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 yo no lo podría tener con un anillo así, pierde las nalgas en cualquier lugar, imagínense el anillo cartier que me entere, ay, lo perdí este, no, 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 hombre, me fusilan, sí, baby, me fusilan, capaz y le digo, te lo quitaste para, para que no te vieran que estás casado, capaz que piensas, capaz, ay, vamos a dormir, estoy bien cansado, estoy cansado también, nos vemos mañana, ¿o qué? me imagino que espero que sí, ¿nos vemos mañana? sí, vas a venir a verme, por supuesto, bye, bye, goodbye, have a good night